Una muestra de carreras con servicios asociados al cuidado de la salud y la asesoría en diferentes ámbitos fue el centro de atención de las personas mayores que llegaron hasta la Universidad de Magallanes. Bueno, ¿qué crees que te iba? Me parece fantástico. Acá la gente puede disfrutar y conocer también este tema intergeneracional que nosotros queremos relacionar también con los adultos mayores. Esto va a permitir, porque acá hay diferentes carreras de todas las áreas, poder captar las necesidades que realmente tienen los adultos mayores de la región. O sea, vamos a ir preguntando desde la kinesiología, desde las artes, desde la literatura, desde la computación, desde la enfermería, ¿qué es lo que ellos necesitan de nosotros? Los protagonistas de la jornada pertenecen a distintas agrupaciones de adultos mayores que además de recorrer el campus universitario y el set de televisión, realizaron algunos talleres de autoayuda y fomento lector. ¿Qué estás haciendo recién? Tomándonos la presión. Gracias a Dios estoy bien, estoy bien. Así que creo que es una buena alternativa para nosotros que ya vamos a ser adultos mayores. Yo me falto unos cuantos meses. Acá primera vez que llego a la universidad. Después de vieja, no, está bien, que está bien. Ahora tenía la presión un poco alta, pero bueno, soy hipertensa, así que bien, por eso. ¿Te tienes que controlar? Sí. Así que no, estamos bien. Estos espacios buscan mantener vigentes y muy activos a esta población, que a veces se abandona por parte de sus familias. Gracias. Gracias.